Un leve aumento en la cesantía en la provincia y Comuna de San Antonio registró la evaluación estadística que el Instituto Emisor divulgó este viernes. De acuerdo a las cifras, en la provincia el índice llegó al 8.8%, aumentando el desempleo en un 0.7%. En cuanto a la Comuna Puerto, el índice que registró el trimestre móvil marzo-mayo de 2012 alcanzó el 7.8%, cifra que es superior al trimestre anterior en un 0.8%. A pesar de este incremento en el desempleo tanto a nivel provincial como en la ciudad capital, la comparación con el mismo trimestre del año 2011 sigue siendo el punto más destacado, ya que es inferior en 6.3%. Para el gobernador provincial Mauricio Araneda, la noticia si bien no es positiva, es atribuible a la llegada de la temporada de menor cantidad de oferta laboral. Claramente se obedece a un tema estacional, puesto que ya comenzamos a ingresar los meses de invierno, es un alza sostenida que nos parece que está dentro de los márgenes razonables y esperables. Destacar que a la misma fecha, desde el año anterior, teníamos 14.1% de desempleo y ahora mantenemos una tasa cercana al 8.3%, lo cual nos deja de todas maneras muy conformes. La autoridad destacó que la proyección en esta materia para el resto del año es alentadora, ya que existen diversos proyectos que deben comenzar a activarse en los próximos meses, lo que sumado a la oferta laboral que requiere el comercio y el retail, ayudarán a estabilizar esta cifra. A través de grandes tiendas, del retail, del supermercado, etc., han implicado una necesidad de mano de obra permanente, por lo tanto, también eso va a tender a estabilizar esta cifra, y empresas que han llegado a la zona y que van a iniciar precisamente en estos meses procesos de contratación, lo cual nos tiene esperanzado en que vamos a poder mantener muy buenos indicadores de desempleo y si es necesario implementar planes de contingencia, por supuesto lo analizaremos en su momento. De acuerdo a esta misma encuesta de actividad laboral, la región de Valparaíso se mantiene sobre la media nacional y se ubica en tercer lugar de las regiones con mayor desempleo con un 7,6%, ranking que lidera la región de la Araucanía con un 8,5% de personas desempleadas y la del Bio Bio que registra un 8%.